Música Me está haciendo costumbre o tal vez necesidad Pero cada día que pasa yo te tengo que mirar Ya no aguanto un día sin verte, sin mirarte, sonreír Ya de plano me has robado, ya de plano me has robado La quietud de mi existir Empecé por contemplarte sin decirte nada más Al mirarte tan bonita no me pude yo aguantar Al mirar tus lindos ojos yo no sé qué me pasó Pero mis labios se abrieron, pronunciaron un te quiero Y con eso me bastó Hoy mirarte no es costumbre, es más bien necesidad Porque sé que me haces falta para calmar mi ansiedad Necesito verte a diario, aunque sea eso nada más Porque sé que mi cariño, porque sé que mi cariño Nunca lo vas a aceptar Ay chiquitita Como te recuerdo mi vida Empecé por contemplarte sin decirte nada más Al mirarte tan bonita no me pude yo aguantar Al mirarte tus lindos ojos yo no sé qué me pasó Pero mis labios se abrieron, pronunciaron un te quiero Y con eso me bastó Hoy mirarte no es costumbre, es más bien necesidad Porque sé que me haces falta para calmar mi ansiedad Necesito verte a diario, aunque sea eso nada más Porque sé que mi cariño, porque sé que mi cariño Nunca lo vas a aceptar Nunca lo vas a aceptar Jajaja Nunca lo vas aaretad B2 Y un cero catalón deliver En� Gracias.